Sí, bueno, tuvimos, como quien dice, la mala suerte de contraer este virus por un contacto estrecho, que bueno, con mi papá también, que después de haber vuelto de un par de incendios de su labor como bombero voluntario, bueno, amaneció con resfrío, con algo normal, y bueno, desde el cuartel de bomberos le hicieron hacer el sopado, el cual, bueno, recibió el resultado positivo, en el cual, bueno, nos tuvimos que aislar toda la familia, y bueno, dentro de la familia estaba dos, y después de una semana, que había cumplido mi papá ya con el COVID, me hicieron el testeo a mí, el cual dio dudoso, me soparon, bueno, el martes pasado recibí los resultados, que bueno, había sido positivo, así que tuvimos que quedarnos al lado por lo menos una semana más, aparte de los 15 de mi papá. Así que, la verdad que uno no lo esperaba esto, y bueno, ha traído un poco de malestar, y bueno, ahora tratar de, hemos recibido el alta, y tratar de, bueno, de salir a trabajar nuevamente, ya que, bueno, mucha gente me ha estado contactando, porque además, sobre que yo no estoy trabajando hoy en día como profesor de danza folclórica, por cuestiones de la pandemia, bueno, aquí en el diseño de McKenna se me ha resultado difícil poder comenzar, y en Washington, prácticamente, la intendente no muestra interés en generar habilitar nada, en el COVID, ya esta semana ya me voy a poner en contacto con ella, para ver cómo va a seguir, porque ya son ocho meses y media, ya que no estoy trabajando, iban para nueve, la verdad que no, ya no se puede, no se puede aguantar más esta situación, y bueno, tratar de buscar la manera de uno de plantarse con respeto y profesión para inculcarle, y tratar de hacerle entender de que uno quiere trabajar con todas las medidas de seguridad que tiene el protocolo, ya que hoy en día los contagios son prácticamente más por juntadas sociales y no por lugares de trabajo. Maxi, ¿cómo viviste, digo, para la gente, bueno, que por ahí no cree en este virus, y que sabemos que McKenna está, y que todas las noches cuando uno recibe el parte, digamos, siempre hay expectativa, porque no sabes si va a haber uno, diez, quince, o cuántos casos más, pero ¿cómo viviste vos la enfermedad, como la vivió tu papá? Mi viejo, más que, anduvo así con un poco nomás de dolor, pero estuvo bien, gracias a Dios, él tiene cincuenta años, y bueno, yo lo único que tuve, más que un poco de tos y un poco malestar de cuerpo, y mucho dolor de cabeza, nada normal, dolor de cabeza que sabemos tener todos, fue un poco más, creo, de lo normal, pero bueno, también pasa por ahí, también, en cuanto a lo psicológico, estar encerrado varios días, están, bueno, en mi caso, estar sin ver casi veinte, veinte y un días sin ver a mis nenes, recién ayer no los pude volver a ver, así que yo creo que también pasa por eso, y después la situación económica también de uno que pasa por la cabeza, porque no poder trabajar, porque no te lo permiten en algunos casos, porque te dan vueltas, entonces eso también genera, creo, que parte de la enfermedad, no es solamente síntomas de tos o fiebre y esas cosas, sino que también en lo que pierde uno, yo prácticamente perdí medio mes sin trabajar, y bueno, ahora estoy por empezar de vuelta a hacer servicio de cadetería para a toda aquella gente que necesite, o por ahí que no quiere arriesgarse a salir, por miedo, algún familiar de riesgo y demás, me pueden contactar a mi número, yo estaba trabajando de eso, y también estaba trabajando en una rachicería, que bueno, también es lo que me ha ayudado en esta pandemia, de alguna manera, salir adelante, y pelearla, pero bueno, las cosas no alcanzan, porque todos sabemos cómo es la situación económica de la mercadería y de lo que querramos comprar, cada vez aumentan más, está más caro, y entonces bueno, uno trata de estar ninguneando un peso, la verdad. Maxi, en lo que respecta a lo que siempre hiciste, que es la danza folclórica, ¿se te ha complicado aquí en Vicuña Máquina, teniendo en cuenta que hay otros salones que están abiertos? ¿En tu caso es por no tener un lugar físico para trabajar? Sí, exactamente, bueno, yo brindaba clases al taller Recreando Corazones en el ex fin español, y bueno, y a su vez cuando yo armé mi academia independiente, digamos, yo fui a hablar con el secretario Carlos Guayre en su momento, si podía abrir un taller en independiente y si podía usar las instalaciones ahí en el Zoom, y bueno, obviamente la respuesta fue positiva, porque bueno, yo solamente fui a pedir un lugar para trabajar, ya que recién comenzaba, y no sé si iba a dar para pagar un alquiler de un salón, hoy en día como están las cosas, se dificulta. Y después, bueno, cuando se activó aquí en Vicuña Máquina, el salón no está disponible por cuestiones de que está ocupado con otros fines, y es entendible, entonces no he podido comenzar. Recibirse me han brindado, me han brindado la ayuda para poder comenzar en sociedad con otro profe en otro salón, pero por ahí se dificulta, porque también la gente se ha creado un poco de miedo, y los alumnos por ahí no quieren ir, ¿viste? Es medio complejo la cosa. Sí, 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 sí. Y en cuanto a respecto a en Washington, creo que sí recibí un mensaje de WhatsApp normal de la señora Intendente hace mucho, lo único que sí me mandó un bolsón de alimentos, que obviamente fue muy bien recibido, porque bueno, todo va a dudas, pero yo no quiero que me den, yo quiero trabajar. Es lo que trato de hacer entender de alguna manera en Washington a la Intendente, pero bueno, hasta el día de hoy no se ha comunicado conmigo, quedó cuando le dije que quería comenzar, bueno, he ido a hablar con ella, que arrancó esta nueva restricción, no se comunicó conmigo, me quedó a disposición de llamarme, todavía brilla por su ausencia el llamado. En un momento me mandó un mensaje que cuente con ella, realmente no lo cuento porque es la realidad, estoy un poco molesto porque bueno, tengo todo, tengo protocolo, tengo el naval para poder empezar a comenzar, y bueno, la verdadera, la que tiene que tomar la rienda de esto, que me tiene que autorizar poder trabajar, cuando uno ya le está brindando todas las medidas de seguridad correspondientes y la confianza para que se quede tranquila, que las cosas se van a hacer bien en un lugar de trabajo, bueno, no lo, no lo quiere saber. Maxi, bueno, te agradezco el contacto, ojalá hasta que puedas trabajar con lo que te gusta, que es el folclore, pero este tema de la cadetería, ojalá tenga mucha suerte, la gente te llame, y bueno, si necesitas algo, con mucho gusto, bueno, estamos a vuestra disposición, pero lo importante, como decías vos, yo no quiero que me den, sino que quiero trabajar, y ojalá realmente se te vuelvan a abrir las puertas, como siempre, esto es una situación muy compleja, donde todo el mundo trata de cuidar, de cuidarse, y bueno, y a veces lamentablemente, la economía de las personas que no pueden trabajar como vos, no se les complica mucho. Te mando un abrazo, y bueno, que la cadetería comience a funcionar, ya que ahora ya podés salir. Sí, sí, bueno, gracias a vos, Roque, y agradezco a toda la gente que se ha comunicado conmigo, dando un mensaje de aliento, obviamente, después de la situación que nos tocó vivir, y bueno, y a toda esa gente que lamentablemente les tuve que decir que no, que no podía hacer el servicio de cadetería, avisarles que ya estoy de nuevo a disposición para lo que necesiten cualquier tipo de mandado, y agradecerte a vos por este llamado y por preocuparte también de la salud de uno. Hoy en día estamos bien de salud y bueno, podemos seguir trabajando, pero bueno, hay cosas que por ahí no te lo permiten.